La idea para este año es trabajar un poco con lo que es la cocina solidaria para la cual en cada noche que va a haber, va a haber distintas instituciones y bueno, vamos a ser algunos cocineros junto con Sebastián y otros cocineros acá referentes de Paraná, como es Ángel Sánchez y Pablo Mariño. Cada noche vamos a estar cocinando y bueno, lo recaudado va a ser para las instituciones que vamos a estar acompañando. Estaco esto Santi, lo que siempre ustedes fueron marcando, primero este recorte destacando nuestra gastronomía, por eso los referentes y ahora sumar una mano digamos. Totalmente, bueno, nosotros personalmente con Ezequiel trabajamos con Suma de Voluntades, ahora se van a sumar otras dos organizaciones más, que es Puerto Sánchez que también ha estado ahí trabajando la gastronomía de nuestro río y finalmente el último día va a estar Huellitas, que es una asociación que trabaja con la recuperación de los perros, con la intención de por ahí que la gente adopte los perros que están huérfanos. Y bueno, ahí Sebastián no va a estar dando una mano, va a ir a cocinar, a mostrar un poco lo que él hace también profesionalmente, pero bueno, más ayornado a lo que es la solidaridad, intentando que la gente se acerque, contar un poco las historias de cada fundación y de cada asociación que va a participar y después contarle un poco de la comida que vamos a hacer ese día. Bien, destaco también el cierre de este fin solidario, que también se suman al 11 por todos y esto es muy importante. Eso también, bueno, el 11 va a estar participando también, vamos a tener ahí una movida con el 11 por todos, gran aliado de destapar todos estos años, así que buenísimo. Igualmente, el 11 por todos es el próximo fin de semana, así que estamos ahí. Muy bien, viviendo la previa en el mismo lugar. Katy, bueno, suma de voluntades que viene, bueno, sumando apoyos de todos lados, esta vez se suman a esta gran feria. Bueno, primero que nada, agradecerle a los chicos, porque la verdad que en este momento necesitamos muchos recursos, la gente, los barrios con los que trabajamos perdieron todo y ahora necesitamos muchísimas cosas, así que es de muchísima ayuda esto. Bien, ahora se suman a la gastronomía, aunque tienen un poco de gastronomía ustedes también. Sí, nosotros cocinamos lunes, jueves, viernes, sábado y domingo para las recorridas nocturnas y también, bueno, los sábados y mediodía en los barrios, aparte de la merienda y demás, así que cocina así. Muy bien, y en el caso de Sebastián, sumándose el domingo, vas a estar junto a la gente de Huellitas. Sí, exactamente, vamos a estar realizando un plato. La idea es realizar uno con bajos recursos de costos, para que vean que se puede llegar a hacer un plato súper elaborado, súper rico, pero con poco costo, ¿no? Gracias.